Allá va, allá va Mi vida ya es la U, ya es la U, la nació Mi vida ya las dos, ya las dos me bautizaron Mi vida ya las dos, ya las dos me bautizaron Mi vida ya las tres, ya las tres me enamoré Mi vida ya las cuatro, ya las cuatro me casaron Mi vida ya las dos, ya las dos me casaron Mi vida ya las cinco, ya las cinco me enojé Mi vida ya las seis, ya las seis ya me aparté Mi vida ya las cinco, ya las cinco me enojé Cuando vine a este mundo, mi vida, y vine llorando Pa' ver los sufrimientos, mi vida, ¿qué estoy pasando? ¡Última! Antes vive llorando, mi vida, que estoy llorando Y nos vamos a la segunda parte, compadre De esta segunda tandita Y nos vamos con Torito Bandos Leones Mi vida, que vivo, que vivo en la cordillera Mi vida que vivo, que vivo en la cordillera Por en allá al diablo, ya al diablo le pongo escuelas Mi vida ya a la muerte, ya a la muerte rodillera Mi vida soy tori, soy tori tomando leones Si la muerte me pilla y mi vida yo me desconto Le hago una agachadita, mi vida, y me la echo al hombro Le hago una agachadita, mi vida, y me la echo al hombro Anda y me la echo al hombro, mi vida, yo no soy de eso Si la muerte me pilla, mi vida, y la agarro a beso Anda y la agarro a beso, mi vida, yo no soy de eso Y nos vamos con la tercera agachadita, mi alma Te armó la pelotera ¡Atencí, atentí! Esta es la cueca de la chanchada, compadre Esta se salda de un amigo que tenía un chancho Y no lo podía matar Morena y siete tiros Siete tiros le dio un chancho Allá va y morir Y morir se lo quería Allá va y morir Y morir se lo quería Allá va, qué animal Qué animal costarme tanto Allá va y para aquí Para quitarle la vida Morena y siete tiros Siete tiros le dio un chancho Siete vidas tenía Siete vidas tenía Morena y como los gatos Y morir no quería Morena y con los balazos Y morir no quería Morena y con los juez Con los balazos y sí Mi vida es por cada tiro Mientras todos reían El chancho da voz Yo no maté a patada Esa sí que fue chanchada Fimera a patada Fimera a patada Gracias por ver el video